Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de Láser Arte Colombia y en este video les voy a explicar qué fallas son las que normalmente les ocurre a las fuentes de las máquinas de corte y grabado láser. Listo, para que ustedes, si tienen algún problema con la fuente, puedan indagar un poco, destaparla y averiguar qué es lo que les está pasando. A veces puede ser una bobada, a veces puede ser algo grave y sencillamente haya que reemplazarle algún repuesto o reemplazarle alguna pieza o simplemente ya desecharla. Listo, en este caso ya aprovechando unos videos anteriores que hice, las tengo destapadas, como pueden ver acá. Hay otros videos atrás donde hablo de los flybacks, de dónde regular la fuente para que nos dé un poquito más de miliamperaje. y dónde cambiarla de 220 voltios a 110 voltios para que vayan y los vean. Listo, en este caso vamos a hablar de las fallas comunes que tienen las fuentes para máquinas de corte y grabado láser. Lo primero que vamos a hacer es primero destaparlas, ya está destapada, y vamos a verificar cada una de las partes internas. Lo primero que vamos a mirar es que en ninguna parte de ellas esté ahumada. Donde haya como ahumado es porque puede posiblemente ahí estar la falla. Listo, a simple vista. Por ejemplo, en este caso tenemos abierta esta. Para quitarle esta placa y dejarla así como está esta, pues pueden fijarse que aquí hay unos tornillos. Los pueden soltar que están en las esquinas y creo que hay uno en la mitad que deben quitar para poder sacarla. Entonces estos tornillos y las sacamos así para poder verificar más a fondo que nos puede estar fallando. Por ejemplo, en esta fuente verificamos en la parte de atrás y vemos que aquí hay un pequeño quemonazo que nos puede indicar que algo nos está fallando con respecto a esa línea. Listo. Una cosa muy importante que les recargo, siempre que destapen la fuente así, procuren no tocar mucho estas partes porque les puede pasar una descarga eléctrica. Especialmente estos dos puntos que tienen dos, normalmente quedan cargadas cuando las fuentes son usadas, cuando las acabamos de desconectar, que fueron usadas poco, ellas quedan cargadas. Entonces para descargar esto lo tocamos varias veces así con alicate, hacemos corto y se descarga. Y ya podemos tocarlas sin ningún problema, pero procuremos mejor no tocarlas. Listo. Normalmente, ¿qué es lo que le falla a la fuente? Les voy a mostrar aquí cada una de las piezas. Normalmente les falla estos que están acá, estos son los flight bags, los conocidos decimos flight bags, que cuando tienen de pronto por los bordes que están quemados, que se puede ver claramente que hay como jean, que está ahumado, es porque el flight bag me está haciendo una descarga y posiblemente está haciendo un desfogue con la parte metálica de la fuente, normalmente con la tapa, que es lo que más hace desfogue. Entonces me va a hacer un sonido raro, como ta, 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 un sonido fuerte y me va a botar luz. Entonces cuando empiece a sonar la máquina así, posiblemente mejor pararla de trabajar y verificar si nos viene efectivamente el sonido de la fuente. Si nos viene la fuente, desconectémosla y revisémosla. Para explicar si son los flight bags, podemos conectar de nuevo la fuente a la máquina sin la tapa. Quitarle la tapa porque normalmente el puente es con la tapa. Entonces si la fuente no funciona bien sin la tapa, quiere decir que alguno de los dos flight bags, en este caso esta fuente es de 100 watts, alguno de los dos flight bags me está haciendo una descarga a la tapa, que es la parte metálica. Entonces tengo que cambiar los flight bags. En este caso vienen dos porque esta fuente es de 100 watts. Y en este caso esta fuente viene con un solo flight bag porque simplemente viene con unas características con la potencia para una fuente de 50. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me puede fallar? Normalmente me preguntan, Diego, el bombillito láser ya no me está mostrando si la máquina me está disparando o no. La máquina me dispara y ya dejó de alumbrar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con ese bombillito? Entonces si vemos acá, ese bombillito lleva esta conexión que está acá. Esos dos cablecitos rojos. Si esto está desconectado, cuando la máquina esté trabajando, no me va a alumbrar el láser. ¿Listo? Puede ser que se me haya roto. Como pueden ver, esto es un cable que pasa por debajo del flight bag, de la parte metálica. Y cuando se energiza, él pasa la energía a este punto y simplemente hace alumbrar mi punto láser. Entonces si no les alumbra este punto, es posible por eso. Pero no es una falla que me haga dejar de trabajar la máquina. Simplemente no me prende el bombillito y ya. ¿Listo? Otra falla que puede pasar normalmente es la de foge, que ya la acabé de explicar. Y otra es que la fuente no me enciende. Que la conecto, no me enciende. Por más que le oprimo el botón de acá, no me enciende. Ya verificamos que aquí la conexión de corriente me llega perfectamente. ¿Cómo verificamos que me esté llegando corriente perfectamente a la fuente? Pues con un multímetro. Aquí tengo un cable. Por ejemplo, este es el cable. Se conecta ahí. Y esto tiene dos entradas, que son las de energía. En este caso esta funciona a 110 voltios. Entonces esto se conecta acá. Esto va conectado acá. Donde dice AC y AC es donde me debe marcar el voltaje. Entonces yo lo que tengo que hacer es medir en este hueco y en este hueco con el multímetro qué voltaje me está ingresando. Si me está ingresando en este caso 110 voltios, pues está bien. Si ustedes ven que no está ingresando el voltaje, es porque no está energizado el cable. Probablemente esté desconectado o algo. Eso es lo primero que hay que verificar. Si ubicamos si tenemos corriente y me está entrando corriente por acá, entonces lo más seguro es que se nos haya quemado un fusible. Porque las fuentes traen un fusible de protección de diferente medida. Por ejemplo, esta fuente de 100 watts que vemos acá. Si vemos por dentro, vamos adentro. Vemos que trae aquí un fusible. Ese fusible que está ahí, ese largadito, ese que está ahí. Ese es un fusible. Hay que primero que todo verificar que el fusible esté en buen estado. Si está en mal estado, pues simplemente la máquina no me va a encender y no me va a pasar corriente de un lado a otro y se me va a dañar. Este es un sistema de protección. Si en dado caso hay un sobresalto de energía, el primero que se daña es el fusible, que es lo más fácil de cambiar. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, si pueden ver aquí, está un poco sucio. Pero en este caso, si sacamos el fusible... No se puede sacar. No se puede sacar con esto. Listo, lo sacamos. Entonces, ¿cómo saber que el fusible está bueno? Bueno, pues el fusible tiene una parte interna. A ver si les puedo mostrar acá. ¿Sí ven? Que es como un hilito. Ahí está. Si el hilito está toteado, es porque se me dañó el fusible y hay que reemplazarlo. ¿Listo? ¿Cómo saber qué fusible me sirve? Arriba donde dice T6, 3 amperios, AL250 voltios. Esas son las características que tienen que buscar cuando vayan a cambiarlo a una tienda de electricista. Amigos, estoy buscando un fusible de estas características. 3 amperios a 250 voltios. ¿Listo? Para que simplemente lo reemplacen. Y reemplazándolo, ya pues la máquina, la fuente va a empezar a funcionar de nuevo. En este caso, esta fuente de acá, tiene este pequeño fusible, que es un fusible que también se puede reemplazar. Que en este caso se reventó, por eso esta fuente no funciona. Hay que soldarlo. Entonces pueden ir a donde un electricista, que se lo reemplace. Vamos a sacarlo. Si nos acercamos, vemos que efectivamente está dañado. ¿Sí ven? Está negro. Si el fusible está negro es porque está dañado. Así no esté roto. En este caso lo sacamos, se rompió, pero vemos que está totalmente roto. También podemos mirar las características en el borde. Ahí están. Hay que mirarlas con lupa para que lo puedan ver, pero ahí lo pueden ver. Es mejor siempre cambiarlo por las mismas características. Para que no le cambien por un fusible, de pronto que aguante más y se nos pueda pasar la energía y dañarnos alguna otra pieza. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a verificar es cómo está el estado de estas dos baterías. Los voy a llamar baterías, pero estas son otras cositas que no recuerdo el nombre técnico. Si esto está inflado o bombachado, quiere decir que se estalló. Y hay que cambiarlo. Pero, ¿cómo se cambia? Pues sencillo también. Van de un electricista, perdón, un electrónico, y les dice que les venda uno de estos con estas características. Esto es súper difícil de conseguir. Espero tengan suerte porque es bastante complicado de conseguir. Si no lo consiguen, a comprar en fuente nueva. Entonces, si está esto dañado, simplemente van a quitarlo por debajo o le van a decir al eléctrico y él va a saber dónde está. Ahora, quitamos estos dos, calentamos con la pistola de calor o con el cautín y lo liberamos y lo sacamos. Y vamos y lo cambiamos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que normalmente se daña en una fuente de láser. Estas cositas. Si en dado caso está mandando mala información, verificamos el cableado que entra acá, que son las pachas que están acá. Que el cable esté bien apretadito. Apretamos acá con un destornillador. Aquí también la pachita que va acá. Aquí entran los cables que estén bien apretados, porque si alguno está suelto, pues no me va a entrar el voltaje indicado y me va a estar haciendo corto y me puede dañar otra cosa de la fuente. Entonces, eso es lo que normalmente se daña en la fuente. Este cablecito, este flyback, el cosito de acá, que simplemente hay que reemplazarlo, el fusible y ya. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les explico? Que puedan verificar de pronto el cableado de atrás, que no me esté haciendo ningún tipo de también arco eléctrico, porque este cable es el que lleva la alta tensión. Hay que tener mucho cuidado con él. Entonces, si está haciendo de foge es porque de pronto lo repararon y si este, por ejemplo, este le cambiaron los flybacks y lo unieron acá. Entonces, si esto no queda bien empalmado y queda pegado de pronto alguna parte metálica de la máquina, puede hacer cortocircuito con ella, puede hacer un arco eléctrico y ese puede ser uno de los daños. Entonces, eso es lo principal. Ya si es otra cosa, ya toca que cambien la fuente, porque no tiene reparación. Hay cosas que son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, me han llegado con fuentes, con estas partes internas. Voy a mostrarles acá. Esto de ahí, que aquí está enfocado. A veces vienen estallados. Como les puedo mostrar un video en un short aquí en YouTube, cómo se estallan. ¿Listo? Nada, eso es todo para revisar en las fuentes. Espero puedan mirar esto antes de comprar una fuente nueva y la puedan reparar. O si no, pues estrenar fuente. Como siempre, yo soy Diego de la Cera de Colombia. Nos vemos en un siguiente videíto. Suscríbanse, dejen su manita arriba como siempre. Ayúdenos con la compra de los paqueticos de vectores listos para corte y grado de láser. Que realmente nos apoyan muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Espero les haya quedado claro. Cualquier duda o pregunta, la dejan en comentarios como siempre. Saludos para todos.